La televisión moderna, Winston, Freddy, además de todas las cosas que hay que hacerlas bien, si hay una televisora como BTV, que es un canal informativo, tiene que ser el mejor canal informativo. Tiene que informarlo todo, Freddy. Todo. La verdad en toda su expresión. Todo. Todo. Tiene que expresar a Venezuela en toda su expresión. Estamos en otra etapa. Venezolana de televisión tiene que adaptarse a la nueva etapa y cambiar. Tenemos que cambiar el formato de venezolana de televisión para que sea un canal verdaderamente de todos los venezolanos, de todas las venezolanas, con toda su expresión cultural, política, ideológica. Y de la mayor, Freddy Freddy, Freddy es poeta. Él entiende todo esto. Los poetas viven en un mundo espiritual aparte. Es verdad, Freddy. Yo he conocido poetas y viven en otro mundo. Tienen otra sensibilidad. Como en Mundo Araya, al cual le rendimos homenaje. Ese gran ensayista, poeta, artista. Freddy, con tu sensibilidad de poeta, a buscar lo mejor. En ese sentido, quiero anunciar que he aprobado todos los recursos para llevar adelante un plan de modernización y fortalecimiento tecnológico de venezolana, de televisión y de las televisoras públicas. Para que tengan la mejor tecnología. Vamos a avanzar con lo que tenemos a hacer la mejor. Señor, a Winston le toca otro papel. Creo que lo ha cumplido bien. ¿Qué papel farandulero? Hay gente que criticaba a Winston por farandulero. Pero es que le toca así. Ser el mejor canal de variedades y entretenimiento del país. Tienes que hacerlo, Winston. Con concurso, con novela, etc. Ah, haciendo lo mejor posible. En la ética, en los nuevos valores. Ah, no es fácil. Es porque no vas a hacer una novela dogmática. A ver, Arle. Compatriota, dígame, compatriota, la novela. Compatriota, te quiero mucho. Compatriota, yo también te amo. ¿Nos vamos a casar, compatriota? Sí, compatriota, lo acepto. Leale siempre. ¿Leale siempre? ¿Qué? No, no, no. Jorge Rodríguez, un asesor peligroso, como que me dice. Ahora, ¿verdad, Silvia? Una novela bonita. Rosa, está bien, con R de revolución, pero Rosa. Ah. Mejor canal, Winston, mira. Que lo has hecho bien, pero falta mucho, compadre. Falta mucho, Winston, para que allí esté la música, la plástica, el arte, el teatro, la capacidad torial, todo de los venezolanos y venezolanas. Y te ves como va a ser, estoy seguro. Sea el mejor canal de entretenimiento y variedades del país y superen rating a todos los canales, incluyendo a Benevisión. Vamos por Benevisión. Le vamos a ganar en el rating. Y venezolana de televisión le tiene que ganar en el rating, rating, ¿qué llaman? Rating. A Globovisión. Que nos está ganando ahorita. Globovisión tiene el primer lugar en rating en televisoras y noticieros. Estos son los datos objetivos. Tenemos que mejorar en calidad y en cantidad. Medios públicos con públicos, mi compadre. No medios públicos sin públicos. Ah, como decía Chávez, nos decía nosotros, allá en el año 94. Aquellos que proponen el abstencionismo. Ah, sí, sí, sí. Decía Chávez, ¿no? Nos miraba a los ojos, porque éramos muy radicales. El abstencionismo y todo. Decía, ah, muy revolucionario, muy revolucionario. Sí, sí, como no sé quién. Muy revolucionario, pero muy solos. Los mejores revolucionarios solitos por el mundo. No. El mejor revolucionario es el que transforma la realidad real, verdadera de la sociedad. El mejor canal público es el que más público tiene. Canales públicos con público. Y mucha gente. Y calidad. Ah, una sociedad bonita, ¿verdad? Las televisoras. Las televisoras. Jorge Rodríguez. Todas esas órdenes para Jorge, que es el vicepresidente. Todo lo tiene que hacer. Yo lo fastidio a él todos los días. Porque yo veo todos los canales de televisión. Y comparo la calidad. De los programas. Pero las televisoras tienen que tener una capacidad inmensa hoy. De comunicar y llegar a millones en Venezuela y en el mundo en sus redes sociales, por YouTube. Yo lo hago a esta hora, en este momento que ustedes me ven. Me están viendo miles de personas, a veces millones, yo no sé cuántas hoy. Miles. Me están viendo en el mundo entero a través de Facebook Live, en vivo. A través de Periscope, de YouTube, de Twitter. Miles. A mí me contó la otra vez un amigo que estaba en París. Y estaba en París, pues, y estaba saliendo de una reunión a otra. Iba para un café a conversar con una gente. Y de repente le sonó su celular. Pi, 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 pi. Por Instagram, Nicolás. No es que yo lo estaba llamando. Es que me vio en vivo. Iba en un carro que lo llevaba. Iba viendo la intervención mía en un acto público aquí. Yo le dije a Diosdado la otra vez eso. Pues Diosdado tiene un programa maravilloso, de verdad. Yo felicito a Diosdado Cabello Rondón. Si dependiera de mí, le hubiera dado un premio nacional de periodismo. Lo postulo para el próximo año. De verdad el programa con el mazo dando. Es, tiene una personalidad. Una personalidad. Y tú te pegas y no te puedes despegar. Es un reality show revolucionario. La gente va, baila, llora, ríe, lo ve todo el mundo. Lo ven más los escuálidos que nosotros. Da primicia. El análisis de la cartelera. Bueno, ni Arlen, la Universidad Central de Venezuela, hacía análisis. Verdad, ni tú. Increíble. Yo le dije, mira Diosdado, transmite en vivo el programa como hago yo. En tiempo real, Facebook Live. Y lo veo un gentío. Yo quedo impresionado. A veces quedo impresionado. Una medición que yo hago. Ustedes tienen que meterle el ojo, compadre. Y ver cómo hacer para reproducir en redes todo lo que se hace. Todo lo que se hace en la televisión. En la radio. En la prensa escrita. Esa es una gran tarea que tenemos, Jorge Rodríguez. Todos. Hacerlo bien. Hacerlo mejor. Avanzar en las nuevas tecnologías. El pueblo venezolano siempre busca la verdad. Acabar en las nuevas tecnologías. Y él.